Y vamos a tener la posibilidad de charlar aquí en este programa con un precandidato a presidente de la Nación y estamos ya conectados para hablar con Guillermo Moreno, precandidato del partido Principios y Valores para la Presidencia de la Nación Argentina. Guillermo, muy buenos días. Valentín Cueto, Verónica Sarasora, Carlos Martín, Lautaro Lugones, el equipo de Nada que Decir, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a vos, Guillermo, por atendernos. Bueno, Guillermo, en estas circunstancias que nos atraviesan en el día de hoy, no es posible no preguntarte cómo te atravesó vos o cómo te sentí vos con el tema del crimen que se cometió ayer en Lanús con Morena, ¿no? Mira, la mayoría de las familias argentinas tienen una hija de 11 años o tienen una nieta de 11 años. La verdad que es una catástrofe. Y el impacto que sufrís, lo vivís. Lo vivís en carne propia, no es una noticia que te resulta ajena. Por eso el impacto. Ahora, las causas de eso tienen que ver con el Paco. Y porque nadie organiza para vivir de lo ajeno, se nos asalta al niño a la puerta de la escuela, ¿no? Al menos por el momento. Y si no tuviéramos el Paco, entiendo que eso no pasaría porque a nadie se le ocurre hacer una cosa así. Ni siquiera los que viven de lo ajeno tampoco transitan de esa manera. Eso es el Paco. Los muchachos que hicieron ese crimen estaban fuera de control por las sustancias que habían consumido. Y ya lo dijimos hasta el cansancio. Eso se termina siendo Norrelta, ¿no? Disfrazándose de gendarme y siendo a la Villa, a veces hay cuatro paraguayos, diez bolivianos, no sé quién. Hay que ir a Norrelta. Usted lo sabe tanto como yo. Hay que ir a Norrelta. Coincidimos, Guillermo, en eso. Bueno, has hablado ya. Y el único que lo decimos somos nosotros los peronistas. La Patricia Burri se disfraza de gendarme, la Reta no dice nada. ¿Cuál parte del peronismo? Guillermo, ¿cómo te va a ver? Esa razón la te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo? Casi que nos charlamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál parte del peronismo? Porque Sergio Berni demoró en salir a hacer declaraciones, el gobernador demoró, grabó esa peronista, más a peronista. Correlo, a ver, ¿qué puede hacer un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué puede hacer? Y se supone que es quien debería dar la batalla contra el narcotráfico. No, no es cierto. No es cierto. Está mal lo que está diciendo. Está muy mal lo que está diciendo. No me empecéis a retar, Guillermo, que recién arrancamos la nota. Es que no es cierto lo que decís. Si no es cierto, no es cierto. Está mal lo que está diciendo, te tengo que corregir. ¿Y quién debe corregir? Escuchame una cosa. Un día... Si el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires es quien maneja las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, no combate el narcotráfico. Entonces, ¿quién? Es muy fácil, lo dije también. ¿Quién dije yo que tiene que ir a Norberta? El presidente. Dije, listo, listo. Porque, mira, un día le intrusaron a Bernie, el hijo que fue al movimiento Evita, después no importa, le intrusaron unos terrenos, ¿está bien? Sí. Y dijo, yo no puedo hacer nada. ¿Qué puede hacer Bernie contra un fiscal federal? Ni siquiera provincial, federal. Porque es un delito federal. A determinada escala sigue siendo un delito federal. ¿Qué puede hacer Bernie contra un juez federal? Nada. ¿Qué puede hacer Bernie contra un comisario de la federal? Por eso está mal lo que está diciendo. Es responsable... Ni siquiera es responsabilidad de Kicillof. Aparte que no... Viste, que va a ser Kicillof. Ya lo vemos. No. ¿Qué vemos? Este tema del presidente. El presidente tiene que tomar en su mano la seguridad de su pueblo. Lo que son estos delitos. Si vos me decías, hay una banda que se organiza y asalta a un camión de caudales a las 3 de la mañana con un operativo, bueno, eso es inteligencia policial. Pero estos delitos y lo que tiene que ver con el PACO, el único que lo puede solucionar es el presidente. Estamos complicados hoy, Moreno, porque hay un presidente que se agarra la guitarra con las manos, ya es un montón, digamos, hoy en día. Sí, bueno, está bien. Estamos complicados porque este gobierno es un desastre. Peor que el de Macri, al punto que ni siquiera Macri tiene que ser candidato para... La pandilla de Macri puede ganar la selección. No Macri. La pandilla de Macri puede ganar la selección. Imagínate el desastre que fuiste el gobierno. Bueno, te referís a la pandilla, hablás de los dos espacios, tanto la reta haces... Para vos es lo mismo la reta que Burris. Y son la pandilla de Macri. Don Gato y su pandilla serían. Casi no, son la pandilla de Macri. Macri y su pandilla. Bueno, yo digo, ¿quién falta? El que fue jefe de gabinete. ¿Cómo se llamaba el pibe este? Brown. Marquito Peña. Marcos Peña. Marcos Peña Brown. Sí, Marcos Peña Brown, por eso. Te falta ese. Pero bueno, eso se dieron un paso al costado. Estos son la pandilla de Macri. Ni siquiera es Macri. Fíjate la decadencia de esto. Porque una cosa es perder contra Macri y otra cosa es que Cristina pierda contra Patricia Burrio Larreta. Porque la gran responsable política de esto es Cristina, ¿no? Nadie la mandó a elegir en soledad a Alberto Fernández. Sí, ya sabía que no servía. Guillermo, te llevo un poquito a lo que son las propuestas económicas del Partido Principios y Valores. Así también hablamos un poquito, bueno, de lo que se viene para adelante en términos económicos. Bueno, vos propones, entre otras cosas, bueno, una ley de arrendamientos rurales de alquileres sobre la tierra rural en la Pampa Húmeda, retenciones... En la zona núclea, ¿no? En la zona núclea de la Pampa Húmeda, la zona más fértil, digamos. Retenciones a tope y un bono a mediano plazo para recuperar el valor que se saca de la retención, de las inversiones, digamos, de los productores. No, no, de la diferencia del alquiler. Claro. Ley de arrendamiento... De arrendamiento. Exacto, sí. Claro, que baja el costo del alquiler. Por lo tanto, el terrateniente, el socio de la sociedad rural, porque de eso estamos hablando, de mil familias, cobrarían menos de alquiler. Entonces, el bono lo que hace es compensar en el largo plazo lo que están cobrando antes de la ley y lo que van a cobrar después de la ley. Clarísimo. Con esa plata, honrar los compromisos de la deuda. Con lo cual, la deuda la paga la sociedad rural, no el pueblo trabajando. Ahí en eso nos vamos a poner de acuerdo rapidísimo. Y en ese sentido, ¿cómo afectaría también el tema de las retenciones? Es algo que no se explica mucho, pero que uno lo da por hecho. Pero ¿cómo afecta en el precio de la comida? Claro. Y te lo baja, porque vos lo desalineás. Si vos tenés, supongamos el precio de la leche a 4.000 dólares de la tonelada de leche en polvo. No está a 4.000, porque están pegando los 3.000, 3.000 y pico. Pero la leche en polvo. Bueno, obviamente que si ese precio entra puro a la Argentina, el comprador de Nestlé, que compite por la misma leche con la serenísima, que es el que te vende la leche a vos, tiene más capacidad de compra, se lleva la leche. La serenísima tiene que aumentar el precio para pagarle lo mismo al tampero. Cuando vos ponés retenciones, de acuerdo al nivel que tenga las retenciones, ya el precio internacional entra a la Argentina, mucho menor por las retenciones que le ponés. Entonces, si se vuelve a poner un 30% de retenciones, 20% de retenciones, lo que corresponde a 15%, bueno, esa diferencia es lo que vas a tener en el precio interno del producto sobre el precio internacional. Por eso las retenciones son un elemento técnico indispensable para un pueblo como el argentino, que exporta alimentos. Porque si vos vas a tener los alimentos al precio de exportación, entonces tenés que tener también los salarios internacionales. Si no, la gente no come, y por eso tenés el 50 y pico por ciento de pobre. Esto no hay que darle muchas vueltas, no hay que darle. Esto lo hemos discutido hasta el cansancio. Por lo tanto, las retenciones no solo te permiten juntar el dinero para pagar la deuda sin sacrificar al pueblo, sin hacer ningún tipo de ajuste, y pudiendo reactivar el país, sino que a su vez te aumenta el poder adquisitivo del salario. Guillermo, ahora, para hacer todo esto, primero hay que ordenar la macroeconomía, y para eso hay un ligero, digamos, problema de tipo de cambio, ¿no es cierto? Se está hablando, y creo que hay un consenso en el que hay que ir hacia una unificación del tipo de cambio, sin generar, digamos, una devaluación que, bueno, que destruya lo que queda de la economía argentina. Pero en este sentido, cuando se habla de tipo de cambio, ¿qué es un tipo de cambio competitivo para la exportación y qué es un tipo de cambio competitivo para la producción del mercado interno? El tipo de cambio más administración de comercio, que cuando nosotros lo empezamos a hacer, esto en el mundo no se permitía, después Pino Trump hizo lo mismo que hicimos nosotros y ahora todo el mundo lo hace, se tiene que equilibrar el sector externo. Digamos, la cantidad de dólares que vos generás tienen que estar equilibrados con la cantidad de dólares que necesitas para que la economía funcione con el crecimiento respectivo. Entonces vos tenés dos instrumentos, tipo de cambio competitivo más administración de comercio. Entonces ahí equilibrando la cuenta corriente la economía funciona, que es lo que hicimos. Es lo que hicimos en la década ganada. Por eso la administración de comercio interior y exterior es fundamental cuando vos partides de desequilibrios tan groseros. Si vos pensás que el mercado te va a alinear esto, bueno, entonces vas a un desastre. Que es lo que hizo Kicillof cuando devaluó en el 2014, lo que hizo Macri y lo que hizo Guzmán y Alberto. Guzmán y Massa. Me interesa dar mucho tu opinión sobre lo que sucedió en esta, en esta, en esta, lo que sucedió va a suceder en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con respecto al frente de todos, ya no frente de todos, sino unidad por la patria. Nos fuimos a dormir con Guado de Pedro, candidato a presidente, nos levantamos con Sergio Massa, candidato a presidente, con Daniel Scioli, que ya había lanzado su candidatura junto con Tolosa Paz, de repente bajaron esa candidatura, pero sin embargo a Juan Grabois, la vicepresidenta de la Nación, le dio la venia para que se presente a elecciones. ¿Por qué sucede esto y se llega a esta instancia? ¿Y por qué Cristina termina tomando la decisión, porque todos sabemos que es Cristina Fernández de Kirchner la que termina tomando la decisión, de que Sergio Massa sea quien encabece la lista de candidato a presidente? El nivel de irresponsabilidad con el que se toman las decisiones es nunca visto. Están siendo más irresponsables que los radicales. Mirá que hay que ser más irresponsables que los radicales. Terminan siendo más irresponsables, porque no te fuiste a dormir con un candidato y te levantaste con otro. Fuiste a tomar un verbum, te encontraste con unos amigos el viernes a la noche a tomar un café antes de ir a casa, para hablar, o a la salida del oficino del trabajo, y cuando saliste en el bar tenías otro candidato. Y tardaste una hora y media en tomarte una cerveza o un café, un viernes, que es normal. Terminaste las semanas y decís, nos encontramos a... No, no. O sea, que en dos horas cambió la política en la Argentina, un disparate es lo que hace. Y evidentemente no escarmientan, ¿no? Así, con esa misma metodología, eligieron a Alberto y así sigue. O sea, no alcanzó con tropezarte con Alberto. Ahora te tropezás con Massa. Ahora, eso ya pasa a ser de estilo. Por eso la metodología también es ideología, ¿no? Ya pasa a ser. Por eso se han desviado totalmente de lo que es la doctrina y lo que es la metodología que corresponde a esa doctrina. Guillermo, Carlos Martín te habla. Te quería preguntar algo, hablando de doctrina y metodología. ¿Cómo fue convivir con la ley de entidades financieras en el gobierno? No hay mayores inconvenientes. Si vos tenés... Mirá, el dinero lo imprime la Casa de la Moneda. Es un funcionario designado por decreto. Autoriza su circulación el Banco Central. Que vos mandás los fliegos al Senado y te lo autorizas. Y como si eso fuera poco, entre el Banco Nación y el Banco Provincia tenés quién usa más ese dinero. Con la movilidad de los depósitos, que es lo que permite, y el manejo de la tasa de interés. Pero todo eso es la política monetaria. Yo no sé qué problema puede... Yo el problema que tengo con el Banco Macro, digamos, el Banco Privado más importante, o el Galicia, es cuando hacen una corrida. Pero eso no tiene nada que ver con la entidad financiera si te lo hacen desde las cuevas. Hay títulos que ponen arriba de la mesa que no termino de entender qué es lo que quieren hacer. La ley de entidades financieras de Martín Edeos permitió que Heller... Hable del Banco Cooperativo, sí. ¿Credicop? El Credicop. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, que Heller, que es el Banco Crédicop, y que atrás tiene un partido histórico de toda la vida, se conformara como banco. O sea, el Banco Crédicop, del Partido Comunista, sale con la ley de entidades financieras. De Martín Edeos. Sí, obvio. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? No, yo lo que veo... Es una década ganada. No, pero ¿sabés qué es lo que veo? Que por ahí de repente, viste el preámbulo, cómo empieza la ley de entidades financieras, que lo que no está prohibido está permitido. Y por eso así no es la ley de entidades financieras. Lo que pasa es que vamos evolucionando en la vida. Entonces, a vos, hoy, a través de este legado, que ya lo tenemos prácticamente incorporado, por lo que te escucho, tenés la posibilidad de tener a un tipo que hizo 10.000 millones de dólares, Galperín, a través de Mercado Pago, obviamente afianzado, no sólo por la ley de entidades financieras, sino por el permiso que tenía que ejercer el Banco Central para permitir que una entidad financiera venda por sí o a través de terceros el producto de esta entidad. Entonces, tenés un tipo que se llevó 10.000 millones de dólares afuera. Hoy lo puede ejecutar desde otro lado también el Estado, ¿no es cierto? Pero no entiendo lo que me querés decir. La verdad que no lo entiendo. ¿Qué es lo que se llevó afuera? ¿10.000 millones de dólares y su inversión afuera? Suponiendo que es lo que vos decís. Suponiendo que. ¿Qué es lo que te molesta que las empresas... Acá el caso de Galperín porque ahí podemos discutir otras cosas. Sí, sí. ¿Qué es lo que te molesta que una empresa, supongamos, Arcor, que invirtió 22 millones de dólares en Angola, ¿qué es lo que te molesta? No, eso no. No, no está bien. Eso está bien. El tema es cuando vos todos los activos y los activos que se producen dentro del país terminan emigrando. ¿Entendés? ¿Cuál es el problema? Si nosotros nos quejamos del imperialismo, ¿qué es lo que hace es eso? Por eso mismo. Si hablamos del nacionalismo... Bueno... Pero yo soy nacionalista, ¿pero qué tiene que ver? Soy nacionalista, pero con sentido común. Si nosotros nos quejamos del imperialismo. Lenín se quejaba del imperialismo. Que era... Según Lenín, yo no estoy de acuerdo con eso, creo que Lenín era socialdemócrata, pero vos no importa. Es decir, es la expansión del capitalismo financiero, dijo Lenín. A eso lo llamó imperialismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Te quejás de las inversiones norteamericanas en el exterior. Bueno, si los argentinos hacen inversiones en el exterior, también te quejás. O sea, te quejás cuando vienen y te quejás cuando se van. No, pero hay que ver la mecánica, porque también... Acá... ¿Pero qué mecánica? Hablemos... No, no. Sí, sí. En YPF, por ejemplo, en el año 76, teníamos un pasivo de 560 millones de dólares. Le hicieron una oferta a los americanos, ese imperialismo que vos estás diciendo, no les resultó a título personal o enegroso en ese momento a la Junta Militar. ¿Y qué hicieron? Le dieron la posibilidad de participación a los capitales nacionales. Llevaron la deuda a 4.500 millones de dólares y después nacionalizaron esa deuda. ¿Y dónde quedó esa guita? ¿Quiénes son las personas? Porque lo importante son los nombres. Bueno, si yo hablo con nombre y apellido, todo el tiempo creo que soy uno de los pocos que habla con nombre y apellido. No entendí lo que me quisiste decir. Cuando vos hablás de nacionalización de la rueda, ¿hablás de Cavallo después de la guerra de Malvinas? Claro. ¿Vos estás hablando del año 82, Cavallo, presidente del Banco Central? Claro. ¿De eso estás hablando? Sí. Bien, ahí la situación fue muy simple. Nos puede gustar o no nos puede gustar, cosa que va a pasar ahora. Va a pasar ahora de vuelta, con este irresponsable de masa. Las empresas se endeudaron. Vino, y tienen su libertad para endeudarse, porque así funciona el sistema. Vino la guerra de Malvinas. La deuda no estaban los dólares para pagar. las empresas fueron con pesos al Banco Central. Y le dijeron déme los dólares y el Banco Central no los tenía, eran los famosos swap. Los famosos swap es esto, eran estos. El swap con China fue, se inventó este swap con China es esto en el año 82 pero con las empresas. En la guerra de Malvinas te quedaste sin divisas. Como te quedaste ahora sin divisas. ¿Quién va a pagar los 16.000 millones de dólares? Escuchá lo que te voy a decir en este momento este irresponsable de masa. Hay 16.000 millones de dólares entre importaciones que la mercadería entró y no se pagó y entre exportaciones que la plata entró y la mercadería no salió. ahí tenés dos mil y pico de millones. Suponete que eso va a ser lo más fácil de pagar. O sea, ya entró la plata y no mandaste la mercadería. De alguna manera vas a tener que mandar la mercadería suponete que eso lo vas a hacer. Las 16.000 millones de dólares. ¿Quién los paga? ¿Y quién los va a pagar? Porque las empresas que importaron que tuvieron suerte que consiguieron la sigla suponete que de manera normal. Suponete que fue todo de manera normal. El gobierno lo autorizó y entró la mercadería. Las empresas están en pesos porque vendieron la mercadería acá. Tienen los pesos. Sí. Pero deben dólares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, los dólares no están. ¿Quién los va a poner esos dólares? ¿Vos? Lo vas a poner vos porque sos el futuro presidente. Bueno, es lo mismo. Pero es que estos mamarrachos nadie... Escuchame, cuando vos salís al mundo y decís pero escúcheme, ¿quién los obligó a ustedes a poner un abogado de ministro de Economía? ¿Vos te pensás que Massa entiende esto? Vos cuando estabas en tu función y se te acercó una idea de abrir en cada sección electoral lo que era una réplica del mercado central. Inclusive lo dijo a la semana lo dijo Cristina. ¿Después por qué no se practicó esto? No, pero no era una sección electoral, era una red de mercados centrales. Bueno, pensada con secciones electorales. No, 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 de ninguna manera, eso fue una propuesta cuando yo ya me había ido que si hubieses hecho eso destruías toda la red de comercio minoristas. Mercado concentrado es una cosa muy seria. Sí. No hay para andar desparramando por ahí. Mercado concentrado es una cosa muy seria. No podés andar desparramando por ahí y hacer pedazos todo el comercio. Destruís el empleo, el tejido social, no, yo no sé en qué cabeza se le ocurrió. Una cosa era una red, íbamos a armar uno en Lincoln, íbamos a armar uno en el Chaco, ese se complementaba con el de Tucumán, se complementaba con el de Córdoba, entonces vos tenías una red. Sí. Pero decís, bueno, hacés cinco o seis mercados concentradores en todo el país, importante, ¿no? Claro. Ninguno iba a ser como el mercado central y si iba a ser la cabecera, pero punto. No es que podés abrir un mercado central, ¿viste? Uno en Avellaneda, otro en la... No, lógico, no, súper concentración, no, lo que yo te decía era que estaba pensando, pensado para lugares fuera de los, de los égidos más importantes de concentración, por ejemplo, en vez de Mar de Plata era en Ayacucho, en vez de Bahía Blanca era en... Sí. Sí, yo creo que también estaba pensado a la larga uno en Bahía, eso está bien para que agarre la Patagonia Nord. Guillermo... Una red de 6, 7 mercados concentradores está bien, articulados y con eso administrar la provisión de fruta y verdura. Claro. Y más o menos tenía ordenada la cosa. Guillermo... Y la administración de comercio. Lautaro, luego en este saluda, te quería hacer la última. ¿Qué tendríamos que hacer con el litio en la Argentina? ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Sabes que vengo de Jujuy y ese fue un tema recurrente, vine hace un par de días. Tuvimos lunes en Salta, martes en Jujuy. En eso hay... Se están desarrollando algunos motores bien de punta, bien de punta, donde se está volviendo a la combustión interna y prácticamente sin contaminación, tendiendo casi a la contaminación cero. Con lo cual hay que estudiar muy bien la ventana de oportunidad. Porque esta historia de grandes baterías muy pesadas para camiones o transporte de carga, que prácticamente el peso que transportás es muy parecido al peso de la batería, ya te das cuenta que no cambia. Claro. Si volvés a sacar la batería a tu celular, tu celular no pesa nada. No. Está bien, casi no pesa nada. O sea, el celular podría ser muy, muy chiquito, no lo haces, no lo pones tan chiquito porque te molesta, digamos, ya no podías hablar. Pero el peso del celular, si le sacás la batería, es muy menor. Esa batería va a seguir. Las baterías de las laptops, la batería de las tablets. Esa batería de lo manual va a seguir. La batería para transporte de carga, tengo mis dudas. por lo tanto, ahí es necesario también con la metodología del peronismo. Te tengo que cortar, Guille, porque no tenemos mucho más tiempo, ya viene el otro programa, la última. ¿Cómo ves las elecciones para el domingo? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo esperan? ¿Pasan las paso? Mirá, los compañeros me dicen que sí, las encuestas dicen que sí, después vos sabés que hay una diferencia entre los votos que saqué y los votos que contar. Sí, sí. Yo espero que... Las encuestas además le vienen narrando todas. Si tienen la cantidad de fiscales que tuvieron en el acto del otro día, van a andar bien igual con eso, Guillermo. Y además las encuestas, si tenés en cuenta las encuestas, le erraron todas en todas las provincias. Hicimos el acto más importante de la campaña. Ahora, esa es una zona, son 38.000 mesas, ¿cómo mueven los muchachos de Florencia a Varela para que vayan hasta bien? O sea, hicimos el acto más importante, demostramos que somos una realidad política y que si no hubiese sido por nosotros, la doctrina peronista no estaba en esta campaña, no va a estar con masa, ¿no? Ahora, yo le digo a los muchachos que van a votar, hay que tener ganas de votar a masa, ¿eh? O sea, pasar de no voy a dejar las convicciones en la puerta de la rosada, que era la frase emblema de Kirchner, a votar a masa. Muchachos, tengan tu poder. Quedate tranquilo que yo, 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 esto es lo que digo yo, ¿eh? Porque yo no, no creo en el periodismo objetivo porque somos sujetos, no objetos, yo no lo voto a masa, quedate tranquilo. Me faltaba justo un voto para pasar. No, se va, se va por otro lado, me parece. Guillermo, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que pedirle disculpas a la gente de Es Lo Que Al, que es el programa que sigue aquí en la continuidad de la radio. ¿Te hemos tratado bien? Perfecto. ¿Has estado cómodos aquí? Un abrazo grande. Bueno. Chao, chicos. Chao, muchas gracias, Guillermo. Si voten bien el domingo, voten bien el domingo. Chao, chicos. Chao. Chao, Guillermo, muchas gracias.